¿Qué pasa con Joldo? ¿Qué pasa con Joldo? ¿Cómo que se ha hecho Joldo? ¿Qué pasa con Joldo? ¿Qué pasa con Joldo? Joldo Goran. Tengo 30 años, puedes encontrarme en Twitter, Instagram, OnlyFans, siempre mejor porque creo ahí me llevo pasta. Tienes ganas de hacerlo, estar seguro, decidido, no es ni por edad, ni por tamaño, ni por guapo o feo. Hay gustos para todo. Como yo cada crack también que a mí me lo guardo, trabajo hecho bien esta. También es difícil. Mejor Víctor Romm, sin duda sí, porque es un gran compañero, es una persona que sí que tiene mucha fama, pero es buena gente. Y peor, no se me ocurre. Hay varios, eh. Pues no me acuerdo del nombre, un italiano. Uy, me cayó como el culo. Pero mal, mal. Con los Brens, no da igual el que corrigan. Ninguno. No, uno que no. Federación no. Ni zofilia. Así, luego más, no raro, sino multitudinario de gente, quizás sería en la Wasterland, que fue en Holanda en el 2014. Que es una fiesta muy grande, con hombres, mujeres, todo ahí mezclado. Mucho sexo. El pelo rubio. Una pareja con el novio y la novia. Que le cortaba los pezones y luego con el hierro en rojo vivo, ya le decía cicatriz. Pero no me gustó mucho la idea. No me veo mutilando. Porno hetero de cornudos. Pues está, el novio y la novia no, y viene otro y se follará la novia. Pues estábamos caminando de comprarlo en mi casa, que después de tantos años con Freeing tenía el dinero para comprármela. Entonces por el camino lo solté y se quedaron tal cual, tan tranquilos. Entonces yo me quedé, entonces, ¿para qué tanto misterio? No, no, si está así bien y te gusta, pues bien está. No, pues el porno no. La verdad es que diría que he dejado yo a todos. Actualmente no. Antiguamente sí. Ya tengo ligues que conozco y tal. Tiro de esos. Sonrisa. No, me fijo en el culo, pero lo que más me gusta es la sonrisa. Y el color del pelo. O sea, tenía que hacer memoria, pero imagino que sí. No, nunca. Photoshop nunca. Ahora tampoco. O sea, que eso no me he puesto más. Pero no para ligar, sino porque me digan, pues ¿qué bien te mantienes? Con Donald Trump. Es que no es muy poco erótico. Piqué. Sí, sí, piqué con la Shakira incluida. Es un pack. A mí uno de los únicos proyectos que tengo es vivir, disfrutar mi tiempo, mi momento. Las cosas del pasado atrás están y del futuro ya llegarán. Un saludo a todos los amigos de Shanghái. Besos. Hasta luego. ¿Estás listo? Sí. ¿Estás listo?